¡Suscríbete al canal! Aquí como que quieren, se quieren ajusticiar al Hakon, y ustedes lo salvan, bueno lo dejan allá, estoy haciendo un poquito de spoiler, pero salen de aquí, se ponen en esta zona y vamos por el francotirador que quiere ajusticiar al Hakon, y es cuando les dan el logro, vamos a ver que pasa. Y ahí nos disparó el francotirador, si vieron, tras la pista del enemigo encuentran la ubicación de Walls. Y esto es porque a Hakon le preguntamos por Walls, y que él ya sabía y nunca los dijo, y pues aquí resultó que Hakon como que es otra persona, pero vamos a verlo en la historia después. Eso sería todo, banda, aquí está el logro, nos vemos y hasta luego, bye. ¡Suscríbete al canal!